¡Ay! Cuando se habla de calidad, se habla de la música que nos identifica. Así es, y por supuesto, cuando hablamos también de merengue típico, este nombre tiene que retumbar en toda la República Dominicana. Así que aquí en Buena Noche disfrutamos al ritmo de Nixon Román. ¡Fiesta! Yo tengo un amigo bueno, y lo trato como hermano. Él es un hombre sincero, se llama Nenoliriano. El amigo que yo digo, es un hombre mencionado. Agustín Cabrera dijo, apuese Nenoliriano. Le tenía esa sorpresa, porque él se la merece. Nenoliriano es un hombre, complaciente y buena gente. Yo lo digo con orgullo, porque siempre ande canto. Su músico preferido, se llama Nixon Román. ¡Bueno, Judy! Un merengue así, era el que quería, un merengue así, era el que quería. Ya de Nenoliriano se lo merecía, ya de Nenoliriano se lo merecía. ¡Puedo ver, patito niriado! ¡Puedo ver, patito niriado! Agustín Cabrera, que está sorprendido, con ese merengue para un buen amigo, con ese merengue para un buen amigo. José Núñez, el ingeniero. ¡Inverto Álvaro! ¡Qué bueno es tocarle al amigo Nenol, qué bueno es tocarle al amigo Nenol. Es un seguidor de los grupos buenos, es un seguidor de los grupos buenos. Nixon se lo toca, con mucha alegría, Nixon se lo toca, con mucha alegría. Ya de Nenoliriano se lo merecía, ya de Nenoliriano se lo merecía. ¡Algul! ¡Cállate al amigo! ¿Y el ché? ¡Lolínse! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso es el amor! ¡Pero acaba! ¡Viva la vida loca! ¡Pero nunca te aloques, niño Edward! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Oh, no preso! ¡El corazón enamorado! ¡El tiempo que he echado! ¡Todo lo que sueño para un toqueo! ¡El corazón! ¡El corazón enamorado! ¡El tiempo que he forzado! ¡Todo lo que queda para un toqueo! ¡Roberto y con mucho plazo! ¡El corazón! ¡Viva todo lo que queda para un toqueo! ¡El corazón enamorado! ¡El corazón enamorado! ¡Nosotros seguimos esta maravillosa fiesta! ¡Porque eso es lo que fue la noche! ¡Una fiesta llena de alegría! ¡Y más cuando comparte con nosotros un artista de este calibre! ¡Nixon Román! ¡Bienvenido! ¡Volvió Román! Saludos, buenas noches Nos sentimos contentísimos De compartir nuestra música como siempre Estamos felices ¿Cómo no? De trabajar mucho Permíteme saludar a todos los lince que están aquí ¡Eh! ¡Los lince! ¡Los lince! De lo bueno Lo bueno Grandes maestros De verdad que sí Muy profesionales Nixon, cuéntame, ¿cómo va todo con el tema nuevo, lo más reciente? Sí, tenemos un cover nuevo, se llama El Pum, ya todo el mundo sabe, sí, El Pum. El Pum. Hicimos algo ahí para inventar, tú sabes, pero no va muy bien, gracias a Dios. Y estamos trabajando ese tema ahora para, vienen las Navidades ahora. Sí, sí, hay que ir calentando. Vienes cosas buenas, claro que sí. Qué bueno. Díleme, háblame también de las actividades en estos días. Sí, mañana estamos en Lua Bar, a todos nuestros amigos y seguidores, estamos en Lua Bar, Área Monumental, los viernes, todos los viernes estamos 11 de la noche. Chévere, ahí está la cosa. Ahí está la cosa, y el sábado venimos de nuevo, y el domingo seguimos en Serie 33 de Esperanza. Bien, ¿con qué vamos a seguir? Vamos a hacer El Pum. El Pum, bueno, vamos con eso, a los lince, gracias por acompañarnos en la noche de hoy. De igual manera, a cada uno de ustedes, por acompañarnos, Estados Hora de Alegría, nuestros amigos de Puerto Rico, todos los Estados Unidos, y nuestros dominicanos aquí. Punto final, a la buena noche, los lince, Lince Román. Y volvió Román. ¡Vamos! 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 Tú no verás que yo no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú no verás que yo no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Y es que tú pensabas que yo me iba a morir Me iba a morir, ay, hombre Y que si no era contigo te iba a ser feliz Te iba a ser feliz, ay, hombre Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Y si te va de la casa, me quieres la otra ¡Al bueno! ¡Cállaron ellos! ¿Y el quién, quién, quién? ¡Lolixen! ¡Lolixen! Bueno, José Merezma, voy a cambio. Roma. Marino Peña. Y esta pieza me está probando. Ana Lucia y ahora. Ana Lucia y ahora. Cuando tapo una, se apremente más. Cuando tapo una, se apremente más. Vamos a dedicarse a la Domingo Ruñez. Vamos a dedicarse a la Domingo Ruñez. Y la corchoneta. Ay, bendita gotera. Que me da carpeta. Bendita gotera. Que me da carpeta. Tampo lo de alante. Tampo lo de atrás. Tampo lo de alante. Tampo lo de atrás. Cuando tapo una. Se apremente más. Tampo una. Tampo lo de más. Se moja, no mueve. Y la corchoneta. Bendita gotera. Que me da carpeta. Y se le moja a Nauri, Román. Tampo lo de alante. Nuevo Clavin Durante. Amiga mía. Y Lardo Alto. Y amigo Pausto Pérez. De Nueva York. Bendita gotera. 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 Tampo lo de alante. Tampo lo de atrás. Tampo lo de alante. Tampo lo de atrás. Tampo lo de atrás. Cuando tapo una. Se apremente más. Cuando tapo una. Se apremente más. Se moja, no mueve. Bendita gotera. Bendita gotera. que me da carpeta. Bueno Peluche, el peluquero estrella, Gilberto Fernández, el gen de los autos uno, Jueva Laila, Anderti, Jueva lo más vivo es el sabor que tiene. Bueno Peluche, el gen de los autos uno, Jueva lo más vivo es el sabor que tiene. ¡Muchísimas gracias! Buenas noches.